Arturo Baca que vuelve al fútbol colombiano y aquí el homenaje para Carlos Baca. Ahí están los 600 partidos, un merecido homenaje Iván René. Buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido Bombardero. Eduardo, un saludo para ti, para Campo y para todos los televidentes. Bueno, esperemos que hoy estos 600 partidos se complementen con un gran compromiso entre Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla, que es un partido atractivo de todo punto de vista, como un entrenador como Arias, que es propositivo y Junior que de local siempre propone también un gran juego en la tarde de hoy. Aquí está Mario Sebastián Viera, un profesional a carta cabal. Está la familia, su esposa, sus hijos. Nerecido homenaje. Y un hombre que pelea, siempre se habló de Delménico como uno de los máximos ídolos de Junior y de los porteros más importantes. Ahora, lo que ha hecho Viera con títulos, con continuidad, capitán del equipo y con tiempo, también lo pone en ese mismo nivel. Él no, o incluso por encima. Es para aplaudirlo, la verdad es para aplaudirlo. Es uno de los mejores extranjeros que ha llegado al fútbol colombiano, sin duda. Llegó en la entrevista que le hicimos para WinSports, llegó por seis meses. ¿Qué te parece? Él lo que quería era tener continuidad. Llegó de Grecia, lo que quería era tener continuidad para volver a la selección uruguaya. La gran generación uruguaya del último tiempo lo tenía él como portero titular. Y mire cuántos años lleva en Junior, ¿no? Ya esposa barranquillera, hijos barranquilleros. 600 partidos y el aplauso cerrado de parte de los hinchas tiburones. Señoras y señores, y aquí se saluda con su colega, otro gran arquero, otro gran profesional, como lo es Leandro Castellanos.